¡Suscríbete al canal! En este viernes 16 de agosto del 2024, si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción, para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, pues otra vez, en esta segunda parte de la entrevista que le hizo Carlos Mari a la todavía presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña, simplemente la volvió a dejar muy mal parada y enojada. Ante estos cuestionamientos que se le hizo directamente, y en el que dijo, es que eso yo ya lo había dicho antes, no, pues es que está en mi programa y si no lo ha dicho en mi programa, nadie lo ha escuchado, dice Carlos Mari, porque le molestó que le preguntaran qué diablos hacía Alejandro Moreno Cárdenas en esta cena de diciembre, lo cual causó bastante polémica. Y no sé ustedes, pero yo no vi que diera una respuesta a eso. No le quedó a otra, al señor Carlos Marín, obviamente, al ver cómo estaba contestando, de darle la vuelta y ya no seguir con el mismo tema, porque es evidente que la agarró muy mal parada y no le gustó esa pregunta. Al igual que le hace el cuestionamiento de que si ella pudrió al Poder Judicial o no. Esa fue simplemente la pregunta que le hizo. Si el Poder Judicial está podrido desde su llegada, porque le restriga que, según palabras de Arturo Saldívar, él había iniciado un proceso para limpiar todo esto. Pero cuando regresó Norma Piña, todo se deshizo. Vean ustedes, nada más esta entrevista. Y díganme si ustedes escuchen o entienden si realmente contestó qué diablos hacía Lito en esa cena con los magistrados y la misma presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estando en un periodo electoral. Vean. Gracias a la audiencia que sigue esta conversación. Anoche dejé planteado cuál es la razón de que en menos de dos meses, habiendo dejado, dijo el ministro Saldívar, rechinando de limpio, digo yo, al Poder Judicial, eso lo dijo en diciembre de 2022, pero en marzo de 2023, el 5 de marzo en Querétaro, comenzó la especie de que el Poder Judicial está podrido, según el presidente de la República, y a eso se ha sumado su predecesor en el cargo, Arturo Saldívar. Ya me contestará, pero no puedo dejar de plantearle ya, se dice a Gema Ropa, qué fue aquella cena de diciembre en que usted se reunió con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, en la que estuvo presente el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Si, ¿me esto ya lo he comentado? No, aquí no. Y si no lo comenta aquí, no se sabe. Pero no tengo ningún inconveniente de volverlo. ¿Cuál es la razón de esa reunión? La razón fue, esa cena se hizo el 12 de diciembre. El 12 de diciembre, por costumbre, la corte hiciera temprano, y por eso se determinó que esa reunión se hiciera en otro lugar. La finalidad de la reunión fue, si tú recuerdas, había cierta inquietud con relación a la presidencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sí, había un escándalo por la remoción del anterior presidente, y entiendo que esa, dice usted, fue la razón. Lo que me pregunto es qué hacía Alejandro Moreno en esa reunión, porque tanto el presidente de la República como después su sucesora, Claudia Sheinbaum, y lo ha dicho el ministro Saldívar, que el propósito fue cabildear usted para favorecer a Xochitl Gálvez, que estaba contendiendo por la presidencia. Eso es totalmente falso. La finalidad de esa reunión fue precisamente platicar, comunicarnos, dialogar. Yo como presidenta del Poder Judicial Federal, en el sentido de que ellos se tenían que poner de acuerdo los cinco para determinar quién sería presidente de la Sala Superior, presidente o presidenta. Pero que no había necesidad de hacer mediático ese tema o ciertas inconformidades que habían entre ellos, porque precisamente estaba el proceso electoral. Yo entiendo que algo tiene que ver con preservar la imagen del tribunal, la imagen pública. No solo la imagen, la credibilidad, el buen funcionamiento, tiene mucho que ver en relación a cómo funcionan las instituciones. Bueno, ministra, pero lo que yo recuerdo, yo soy reportero, lo que yo supe es que fue precisamente por la presencia del dirigente del PRI que fue posible hacer aquella reunión. Entiendo que por su formación y su responsabilidad, no me diga directamente por qué estaba él, pero ya dio usted la razón. Sí, y además se puede corroborar totalmente con las entrevistas que hizo el propio Milenio a los dos magistrados que hablaron sobre el tema. Sí, con los felipes. Sí, y en los que enfatizaron que en esa escena únicamente se habló de la cuestión que estaba generando... Con la institución. Con la institución, la presidencia de la Sala Superior. Bueno, el asunto es que volvemos entonces a lo que dejé planteado anoche. ¿Cómo es que se pudrió el Poder Judicial en tan corto tiempo? Y les digo, ¿eh? ¿Qué contestó de eso? Y ahí va el otro cuestionamiento. Volvemos entonces a lo que dejé planteado anoche. ¿Cómo es que se pudrió el Poder Judicial en tan corto tiempo, según dice el presidente, la presidenta y el ministro Saldívar? La narrativa de que todos los jueces somos corruptos, etcétera, esa narrativa no tiene un año. Esa narrativa ha estado presente por lo menos desde hace seis años. Lo único que yo podría decir es que existió una reforma en 2021... ¿Con Saldívar presidiendo el Poder Judicial? Sí, que tuvo como eje... Es cierto, fue iniciativa de él. Fue iniciativa. Esa reforma, pero ¿qué tuvo como eje? El fortalecimiento de la carrera judicial y que entre lo que se establecía, los objetivos a los que iba a llevar era que únicamente entraran al Poder Judicial, a la carrera judicial, las personas capaces y con méritos de ir ascendiendo y con eso al mismo tiempo evitar un supuesto nepotismo. ¿Y eso se ha mantenido o ya no porque Saldívar llegó a decir que eso ya no estaba ocurriendo? No, totalmente. Yo también he dicho, y no aquí, pero sí lo he dicho, que podemos hablar, puede haber una narrativa, pero ahí yo tengo pruebas, datos y además que son públicos, en donde nuestra obligación como Consejo de la Judicatura Federal, no Norma Piñelo personal, sino como órgano colegiado, Consejo de la Judicatura Federal, era implementar esa reforma y obedecer la ley de carrera judicial y diversos... Hasta la fecha. Hasta la fecha. Y son datos públicos. Bueno, sin embargo, esa especie se ha traducido con la propaganda en torno de la iniciativa presidencial de reforma del Poder Judicial en, pues, hechos como el que le invito y a la audiencia a ver, organizado por morenistas, para que el pueblo se anime a despedazar al Poder Judicial. ¿Vemos? Por favor. Espérame tantito. Ahorita nos encargamos de esas orejas de puerco. ¿Quién eres tú? Yo soy Super Moreno. Y ustedes han sido los culpables, espérenme, espérenme, del gran retraso que este pueblo, que todo este país emprendió ya hace seis años, y ya es momento de la reforma, de la reforma al Poder Judicial. ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Amárrenlo! El pueblo no debería temerle, no debería tener miedo al Poder Judicial. ¡El Poder Judicial debería temerle al pueblo! ¡Ahora sí! ¡Al ataque! ¡Vamos! ¡Ni para taco de carnita sirves! ¿Cómo ve? Esto me hace pensar en la revolución cultural de Mao, que fue desastrosa, y sobre todo con el uso de niños. Sí, yo considero que este tipo de representaciones pueden ser catalogadas con un estudio debido y fundamentado y razonado, razonado hasta discursos de odio. Y eso está prohibido por nuestra Constitución y no está protegido. Pero más allá de la cuestión legal, es el daño que se les hace, como tú bien dices, a los niños, al incitarlos a ese tipo de violencia. Todos estamos buscando el mejor CRM por ahí. ¿Pero qué es? Bueno. Representado por pelotas, pero es violencia. Contra un juez. Vamos ahora a otro de los reproches que se le hacen al Poder Judicial, pues tanto federal como local, que es la dichosa puerta giratoria. Entran presuntos delincuentes y de pronto salen libres. ¿Qué dice usted eso? Bueno, en principio... Y nos queda muy poco tiempo. Les ruego a bregar sus respuestas. En principio esto tiene que ver con el sistema penal que tenemos en la actualidad implementado. Este sistema tiene como eje central no necesariamente que las personas pasen un tiempo que se les establece una pena privativa de libertad, sino que se lleva a través de un procedimiento abreviado donde se llega a un consenso. Y avanzando la presunción de inocencia. Pero además, pero además, este nuevo, no es nuevo, ya tiene tiempo implementado. El vigente, el sistema vigente, lo que tiene es que el... el... el principio de... de presunción de inocencia, pero además es acusatorio. Es decir, el... el ministerio... al ministerio público le toca la carga de la prueba y él tiene que demostrar la responsabilidad del inculpado. Y llega a darse, parece ser común, el problema de que las consignaciones están hechas con las patas o son insuficientes. Exactamente. Y entonces el juez, con algún argumento jurídico, dice, pues va para afuera. Y uno puede coincidir o no por el criterio, con el criterio del juez, yo en lo personal, pero son... son resoluciones fundadas, motivadas, y que además pueden ser revisadas por un órgano... Por una instancia superior. Por una instancia superior. El presidente López Obrador ha dicho que lo ideal es que los nuevos jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, pues sean recién egresados de las universidades. Él dice que salen como ángeles, sin malicia y sin haber sido corrompidos por cinco o diez años de experiencia, pero entiendo que la experiencia se toma haciendo carrera judicial. En mi caso, porque yo puedo hablar... No, no, en general. En general, pero a nivel personal yo puedo referir porque es parte de mi experiencia. La carrera judicial no se enseña en las universidades. ¿En qué consiste o dónde se puede estudiar? La carrera judicial se lleva a cabo dentro del poder judicial. Es decir, se recibe de abogado y él escoge si se va a litigar o qué tipo de materia quiere conocer mejor, la administrativa, la penal, la civil, etcétera, o hacer carrera dentro del poder judicial que sólo puede estudiarse dentro del poder judicial, no en las universidades. ¿Por qué? En las universidades no se estudia. Para hacer... Déjenlo ahí. Nada más, una cosa que es bien importante. Muy breve. Muy breve. Para ocupar cualquier cargo dentro de la carrera judicial tiene que haber cursos de capacitación, concursos muy estrictos y también se lleva a la cuestión de que no pueden tener familiares para designarlos. O sea, se redondeó en la reforma pasada. No sólo lo de los familiares sino que no puede ser por dedazo, diga. No, no hay posibilidad. Le agradezco a muy... Pues ya, ya vieron, ya escucharon ustedes. Yo en particular a Norma Piña, no le creo nada. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servido, Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar la puerta de transformación que ya estamos en el segundo piso.